A toda la gente bonita que nos ve, quiero decirles algo súper importante. Siempre estamos buscando qué regalar, qué cosa material darle a nuestros seres queridos. Y yo creo que en estos momentos en donde estamos en un momento muy difícil en México, es muy importante regalar cultura, algo donde la gente pueda venir, divertirse, olvidarse de todas las tragedias que están sucediendo en nuestro país y quedarse con algún momento inolvidable en su vida. Así es que regala teatro. No hay mejor regalo que un momento hermoso con la familia, con la pareja, con los cuates. Y pues qué mejor que venir a ver Rock of Ages. Un abrazote. ¡Regala teatro!